2, 3, 2, 3, 2. Una casa. ¿Se te ha olvidado el 36? ¿Sí? Sí, tengo una carta para Joaquín de SER. Sí, yo mismo. Fíjalo. ¿Qué será este paquete? ¿Un libro? Constanza, Constanza, Constanza Creo que es la mejor manera de empezar Tu nombre, tú Mi Constanza Escribo, aunque sé que no lo leerás Es como si trazara letras transparentes en el aire Vivo desde hace mucho cielo abajo Es mi destino No hay ni habrá otro No podría verlo, aunque hallara fuerzas para intentarlo Da igual Que una vez sintiera el júbilo De poder volar Mi tiempo de alas pertenece Al lugar más terrible de mi pasado Al principio, te oculté Que no nací A ti, que lo habrías aceptado con naturalidad Como de hecho, lo aceptaste al saberlo Porque eras la generosidad personificada Pero, es verdad No nací Bien, puedo decirlo así Porque nunca supe cómo, ni dónde, ni por quién fui alumbrado Y esta es mi vida Mсяo No nací Calabó Lo que más allá Más allá Más allá Más allá RP Camino Y Joaquín, ve a proteger a Constanza. Nunca olvidaré esta fecha. ¡Rapiro! 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 Nosotros estamos. Si esto queda con el gusto de tu bebé, serás lo simple. Si no, serás libre de hacer lo que quieras. Está bien. ¡Rapiro! 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 ¡Rapiro!